Un cordial saludos y bienvenidos a Atenea Tarot, mi nombre es Atenea, muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Vamos a iniciar esta lectura y vamos a ver cuáles son los mensajes que tiene el universo, maestros ascendidos que tienen para ti. Te agradezco muchísimamente la oportunidad de que compartas conmigo esta lectura, te agradezco infinitamente que tomes de tu tiempo para ver esta lectura directamente junto conmigo, compartir esta lectura en conjunto a mí, así que te doy las bendiciones, te envío muchísimas bendiciones, te envío bendiciones para tu familia, te envío bendiciones para tus oportunidades y te envío bendiciones para tu hogar. Así que vamos a comenzar esta lectura rápidamente, vamos a iniciar con las cartas de la energía del ocho zen, no sin antes extenderles una cordial invitación a mi segundo nuevo canal, Atenea 33, Tarot y Horóscopo, ahí vas a encontrar interactivos y vas a encontrar también los horóscopos, todos los signos van a estar allí disponibles para que los puedas disfrutar, los puedas ver. Vamos a comenzar rápidamente, quisiera también hacerles una invitación, tenemos un interactivo, tenemos un en vivo durante el día del lunes, durante el día del lunes, vamos a hacer un interactivo en vivo, así que todos los que están interesados, pues se pueden dar cita conmigo para compartir este en vivo juntos, así que vamos sin más ni más, no más noticias, vamos a comenzar. Vamos a iniciar con las cartas de la energía del ocho zen, tienes la carta de la conclusión, tienes la carta del éxito, Tienes la energía del avaro, tienes la energía de la sanación, de la energía de la curación, y tienes la energía de la carta de la inocencia, tienes posibilidades, tú tienes una persona que está pegado al pasado, tú tienes una persona que me dicen que ha estado viajando, viajando, pero buscando, viajando, este viaje puede ser que esté pasando por tu casa, esta energía puede ser que el pasado ahora mismo, siento que está muy pendiente de tu vida, me remarcan mucho varias personas, me remarcan como un grupo de personas, tienes dos personas en esta lectura, siento que aquí hay alguien que tiene una noticia de ti, tienes diferentes, me dicen las cartas, tú tienes diferentes personas de las cuales tú estás cerrando un ciclo, tú estás cerrando un ciclo con respecto del pasado, siento que tú estás expandiendo un despertar espiritual, tú estás colocando en tu vida conclusiones, tú estás cerrando ciclos, tú estás comenzando una nueva vida, una nueva etapa de tu vida, para otros siento que está entrando a tu vida la energía de alguien nuevo, también siento que aquí hay una energía donde tú estás cerrando ciclos, pero estás cerrando ciclos con alguien del pasado, tú estás mirando nuevas posibilidades de tu vida, siento que estás como en un despertar espiritual, estás en este momento con la luz del creador, estás como expandiendo tu horizonte, expandiendo tu nueva etapa de tu vida, quieres experimentar cosas nuevas, diferentes, cosas que te produzcan felicidad, cosas que a largo plazo estás estableciendo unos nuevos cimientos, unos nuevos pilares de tu vida. Aquello que tú tenías en tu vida se acaba de derrumbar, aquella energía final de tu energía del pasado terminaste de cerrar este ciclo, aquí hay algo que ya te permite nuevamente ser aquella persona que tú eres y ser tu mejor versión es lo que estoy viendo. Quiero decirte que estás a la puerta de expandir nuevos horizontes, estás a la puerta de salir hacia adelante con una nueva etapa de tu vida, pero estoy viendo que tú tienes personas que están muy enfocados en ti y siento que aquí hay personas que están como observando tu nueva vida, observando esta parte nueva de tu vida, siento que aquí hay cosas, que aquí hay una persona también que fue una energía muy avariciosa, esto puede estar en tu familia y esto puede estar en tu familia, en tu entorno y vamos a ver quién es esta persona, vamos a comenzar con la energía de los ángeles, vamos a ver la energía de los ángeles, qué consejo quieren hablar, qué energía quieren manifestarse directamente para esto. Y tú estás en un proceso de sanación, pero siento que ya el ciclo de la vida tuya con respecto de tu vida pasada, con respecto a situaciones del pasado, es como que ya siento que estás sacudiéndote, sacudiéndote de todo ese pasado, experimentando una nueva etapa de tu vida, saliendo hacia adelante, pero siento que aquí hay personas que no le agrada esta nueva etapa de tu vida. Vamos a ver. Tienes la energía de la sensibilidad, el arcángel Aniel, te dicen que eres extremadamente sensible a las energías y a las emociones en este momento. Estás cerrando ciclos definitivamente, y estás en esta energía, tienes la carta del arcángel Uriel, tienes la energía que te dice que te fíes en este momento de tu intuición, que te fíes en este momento de salir hacia adelante, que te fíes en este momento de que tu intuición es la brújula que te está llevando en este momento a cerrar ciclos y a disfrutar esta nueva etapa de tu vida. Es como que ahora mismo tú has colocado todas las piezas. Tú has estado colocando debajo del mazo, tienes vivir saludablemente, enseñar y aprender. Y tienes en este momento donde todo te está yendo bien. Tu intuición, te dice el arcángel Jeremías, todo se muestra exactamente como debe ser. Y siento que aquí había algo que tú tenías que cerrar ciclos, que al cerrar ciclos te has sentido que has tenido ventajas, has tenido en este momento, has podido salir y conocer una nueva etapa de tu vida, conocer, me hablan las cartas de personas nuevas, si eres en este momento, aquí tú estás en una energía de creatividad, estás en una energía de movimiento y estás en una energía de acción. Y siento que aquí tú tienes personas alrededor tuyo que esta acción, o este cerrar ciclos, o esta conclusión que tú estás saliendo de tu vida, siento que tus arcángeles y tus ángeles están en este momento ayudándote a cerrar un ciclo, a través de este despertar espiritual, a través de esta nueva etapa tuya, de una nueva conciencia, de colocar en este momento los puntos importantes de tu vida y desechar aquellos que simple y sencillamente no se acoplan a tu nueva realidad, no se acoplan o no son parte de tu nuevo horizonte, no son parte, y esto incluye muchas personas también del pasado, me hablan de personas que tú le estás cerrando la puerta, con la carta de la conclusión es cuando tú ya sabes lo que dan estas personas, sabes hacia dónde ya no puedes ir porque ya ese camino lo conoces y sabes hacia dónde terminan estos caminos, sabes que aquí hay personas que ya en tu vida no aportan nada, lo que han traído son desgracias y lo que han traído son grandes tristezas, y siento que me hablan de varios enemigos que tú has tenido en tu vida y estos enemigos siento que están observándote tus nuevas posibilidades, vamos a ver quiénes son estas personas, pero tú siento que le estás cerrando la puerta, le estás cerrando la puerta a más de una persona, estás como que sacudiendo todo el pasado, estás levantando una nueva etapa de tu vida, vamos a ver a quién tú le estás colocando conclusión, pero siento que esta conclusión que tú estás haciendo a tu vida trajo mucho éxito, me habla de que el éxito que va a traer a tu vida es el éxito de la abundancia, el éxito del dinero, el éxito de las oportunidades y el éxito de un nuevo amor, y aquí hay personas que le molesta, aquí hay personas que le molesta, le molesta que esté cerrando ciclos y le molesta que tú en este momento le esté cerrando la puerta a varias personas, vamos a ver quiénes son, me hablan la carta del 2 de oros, tú cortaste 2 de oro, 2 de copas, 9 de espadas, 10 de espadas, 8 de espadas, y tienes una reina de espadas, tú tienes una reina de espadas, tú tienes varios enemigos, me dicen también las cartas, siento que tú tienes varios enemigos, y me hablan que tú has estado lidiando con energías de Géminis Libre Acuario, tú has estado lidiando, o puede ser tú estos signos que tú estás cortando con varias personas, me hablan que puede ser tu energía también para otros Virgo, tienes energía de Virgo y tienes energía de Tauro, pero tú estás cortando con varias personas de tu vida, tú estás cortando, tú le estás cerrando la puerta, tú le estás cerrando la puerta a una persona que ahora mismo, siento que aquí hay alguien que ha quedado totalmente frío, o fría, paralizado, con la carta del 9 de espadas, tienes la carta de un 10 de espadas, tienes la carta de un 8 de espadas, y tienes la energía de una reina de espadas, tú tienes varias personas, tú tienes la energía de una persona que estuvo en tu vida, y siento que esta persona sabe una nueva realidad de ti, puede ser la energía de alguien que estuvo contigo, o sea, me hablan de una pareja, me hablan de energía de familia, puede ser familia que le está molestando esta nueva etapa de tu vida, este nuevo éxito, y tienen todas estas personas, aquí tú tienes varios enemigos, tú tienes enemigos que te están levantando la espada, porque tú estás cerrando ciclo, y porque tú tienes éxito, este éxito me dicen también que aquí hay alguien que ha quedado totalmente frío, con la carta del 10 de espadas, fue como un odio que le ha dado esta persona, es como un odio que le ha dio a esta persona, cuando supo de tu nueva felicidad, que para uno siento que te está llegando el dinero, siento que te está yendo muy bien, siento que tu vida en este momento corre en una energía de plenitud, siento que ahora mismo tú te estás levantando a raíz de muchas energías, y que te han hecho muchísimo daño, y aquí tú tienes una persona en particular, que cuando supo que tú te está yendo muy bien, que tú estás en un nuevo ciclo de tu vida, porque siento que esto le ha llegado a los oídos a esta reina o rey de espadas, y esta persona se ha levantado con gran ira, con gran furia, donde esta persona le ha comentado a varias personas de manera crítica, de manera sarcástica, toda la energía en este momento que está fluyendo totalmente a tu favor, personas que le molesta, le molesta tu nuevo despertar, le molesta tu nuevo ciclo, y les molesta sobre todo que tú cortaste y cerraste la puerta de tu información, de tu vida personal, y de seguir haciendo un círculo de perdonar a aquellos que te siguen traicionando, debajo del mazo tienes energía de Leo, la carta del sol, tienes un haz de copas, y tú tienes a alguien de tu vida, si ya sea la energía, me hablan de una pareja de tu vida, la pareja que fue tu gran amor y fue la energía de tu mayor desilusión, tienes la carta de una torre, me hablan de que esta persona la ha estado pasando muy mal, ahora esta persona tiene la carta del diablo, tiene confusión, siento que esta persona, tienes la energía de un rey, tienes la energía de una reina de espadas, tienes la carta del diablo, tienes energías, posiblemente eres un capricornio, o estabas lidiando con un capricornio, posiblemente estabas lidiando con un Leo, un Aries, un Sagitario, o eres tú también esa misma persona, tienes energías de Tauro, y tú le has cerrado la puerta a una persona que ya no puede más, y mira la carta, esta persona está mirando tu éxito, esta persona está mirando tu éxito, y está mirando en este momento como tú le has cerrado la puerta, como ya tú en este momento seguiste, tú seguiste subiendo, tú seguiste escalando tu vida, tú has seguido triunfando, tú has seguido en este momento superando obstáculos que te dejó la familia de esta persona, incluso tu propia familia también ha sido un obstáculo en tu vida, y siento que aquí hay personas de tu familia que ya tú las has dejado totalmente atrás, tu éxito ya los dejó atrás, esta persona de tu pasado ya tú las has dejado totalmente atrás, estas personas que estaban juraban y decían que tú tenías que a ti te iba a ir muy mal, que todas las cosas que tú hacías no eran la forma correcta, o que decían que a ti te iban a pasar cosas, que te deseaban que te pasaran cosas, y que aquí hay unas personas, me marcan alguien de tu pasado, me marcan alguien de familia, me hablan de una prima, me hablan de una energía de una prima o de una hermana, que tú te criaste también con esta persona, tienes el juicio, tienes familia, te criaste con esta persona toda tu vida, y de la noche a la mañana esta persona se transformó, esta persona que tú tanto querías, esta persona que tú tanto apreciabas, que te criaste con esta persona, esta persona de la noche a la mañana se levantó una envidia, porque a ti te estaba yendo mejor, porque tu vida ha ido fluyendo mejor, o porque tu vida siempre, estas personas a las le han molestado, que tú a tu vida siempre tienes el mundo espiritual que te respalda, y estas personas lo confunden con suerte, no, no es que tú tienes suerte, es que tú tienes en este momento un llamado espiritual, tú tienes en este momento un despertar espiritual, y tú estás en este momento siguiendo tu llamado, siguiendo tu despertar, siguiendo tu intuición, siguiendo en este momento hacia la línea de tu éxito, tú estás soltando aquellos bultos, aquellas energías pesadas, aquellas piedras que te estaban causando estancamiento, a veces tú podías seguir avanzando, pero por el amor que le tenías a varias personas, te quedabas en el cinco de oros, te quedabas ayudando a las personas, te quedabas en un estancamiento por estar ayudando, me dicen a cinco personas, que estuviste ayudando, que estuviste ayudando a que salieran hacia adelante, y que estas personas no dudaron ni por un minuto, estas personas tan pronto se lo colocaron, estas personas a caminar de pie, estas personas no dudaron por un minuto de aprovecharse de tus oportunidades, y luego causarte la energía de una traición, lo que pasa es que estoy viendo también, que si esta persona era tu pareja, si esta persona era tu pareja, esta persona tú la dejaste totalmente atrás, esta persona ahora mismo está en la energía de un arrepentimiento profundo, siento que esta persona está en la energía de quedarse frío, esta persona me dicen también las cartas, que ha caído en una profunda depresión, ha caído en un profundo vicios, la persona que estaba contigo, esta persona te ha culpado a ti de la energía que le ha pasado cuando estaba contigo, te culpaba a ti de que todas las cosas que esta persona hacía era por culpa tuya, esta persona siento que te estaba culpando a ti de todas las cosas, que a esta persona le pasaban, era como que por tu culpa me pasa esto, cuando la realidad de esta persona no tomaba o no se adjudicaba responsabilidades al estar al lado tuyo, esta persona quería manipular o chantajear tu mente y tus emociones, de que tú le ayudaras, de que tú siento que había una energía como un plan de victimización y detrás de este plan de victimización es que tú estabas con una persona que era una energía de alguien que no le gusta trabajar, no le gusta hacer las cosas, le gustan las cosas muy cómodas, le gustan las cosas muy fáciles, le gustan las cosas que otras personas las resuelvan, tienes energía, si tú eres un Capricornio has estado lidiando con una persona así o puede ser que estabas lidiando con una energía también de Capricornio, de Gémenis Libra Acuario, de Sagitario, de Tauro, de Scorpio y de Leo Aries también en esta lectura, Tauro Virgo Capricornio y tienes energía de Scorpio con la carta del juicio y tú estás cortando definitivamente, siento que tú saliste como a través de este despertar espiritual y cortaste con todas estas personas, al tú cortar con estas personas que decían que lo tuyo era simple y sencillamente suerte, no es suerte, estas personas lo han validado porque ya tú no estás en la vida de estas personas y tú sigues caminando hacia adelante y estas personas ahora mismo están en un completo estancamiento, en un completo abatimiento, están en este momento en una energía donde estas personas se acostumbraron a que tú las abrieras la puerta, se acostumbraron a que de cada cierto tiempo estas personas tuvieran algún tipo de información de ti de una forma u otra, pero tú esta vez cerraste la puerta y la derrumbaste de tal forma para que nunca más, siento esta energía, nunca más, personas de tu familia que te pedían dinero y luego estas personas siempre te llamaban para dinero, siempre te llamaban para problemas, siempre nada más el teléfono se levantaba y ya tú decías ¿qué necesitas? ¿qué pasó ahora? esta era la energía que tú tenías alrededor de tu familia y me marcan que no era todo el mundo, no, eran varias personas, me hablan de tres personas que te tenían en una energía de una agonía, que te tenían en energías de altares, que te maldecían a tus espaldas cuando tú te dabas la vuelta, que tú dejaste de ir a reuniones también familiares, porque estas situaciones se volvían en energías de señalamientos, en energías de acosos, en energías donde tú preferiste simple y sencillamente no acudir a ninguna actividad, no acudir a ninguna reunión familiar, porque todo esto, incluso habían personas que comenzaban en una energía de algún tipo de reunión y estas personas se iban a tomar en estas reuniones y luego se levantaban como estos vestigios de rabia, de odio, de envidia, que los sacaban directamente con el alcohol, directamente toda esta rabia que guardaban, porque no te veían todo el tiempo y aprovechaban estas reuniones para hacerte algún tipo de daño, algún tipo de mal. Tienes la energía de personas que están en este momento admirando tus posibilidades, admirando en este momento tu nueva felicidad y siento que estas personas tienen muchísima rabia. Aquí hay algo de lo cual a ti te está yendo muy bien. Veo que para unos tienes el haz de copas, tienes energías de un nuevo amor. Pero quiero decirte que aquí hay alguien que se ha quedado totalmente frío, estoy viendo que aquí hay alguien que se ha comunicado con una reina de espada, se ha comunicado con un rey de espadas, puede ser que esta persona fuera así, pero siento que estas personas... Tienes la carta del loco. Tienes la carta del loco y tienes la carta del seis de bastos. A tu vida te está yendo muchísimo bien. Estás en este momento, retomando en este momento la nueva etapa de tu vida. Estás en este momento cerrando ciclos donde ahora mismo ya no te importa si el pasado le va bien, le va mal, como le vaya. Ya tú tomaste tus cosas, tomaste tus emociones, comenzaste en este momento a trabajar con lo más importante. Es como que la nueva energía donde estuviste estancado muchísimo tiempo ya era momento de salir. Tienes en este momento, me hablan de energía de Aries, me hablan de energía de Acuario también en esta lectura. Tienes la carta del loco. Estás en este momento donde lo que pasó, pasó. Lo que aquella me hizo, lo que el otro me hizo, ya es momento de que yo tenga que tomar el control de mi felicidad. Porque tú siempre has tenido el control de tu vida y de tu independencia. Más sin embargo, tus emociones se han visto bastante inestables con personas que por el amor y la bondad y el respeto que tú le has tenido a estas personas por muchísimos años. Tú, aunque tenías la razón muchísimas veces, le diste la razón a estas personas solamente por el amor. Y estas personas se acostumbraron a que siempre tuvieran la razón con o sin tenerla. Y hoy en día tú estás soltando todos estos desequilibrios, todos estos bultos, porque ahora mismo te está yendo muy bien. Disfrutas en este momento tu vida. Incluso, unos de ustedes han dicho, ¿por qué yo no tomé esta decisión antes? Me dicen las cartas. Siento tu energía canalizando, siento tu energía canalizada. Que dices, ¿por qué yo no tomé esta decisión antes? ¿Por qué yo estuve tanto tiempo atrapado con una persona que me estaba llevando una mala vida? Que me estaba llevando a que yo tuviera que cargar con esta persona. Que yo tuviera que resolverle a esta persona. Como yo llegué hasta aquí. Y siento que tú dijiste, basta. Y cerraste la puerta. Y cuando tú cerraste la puerta, aquí hubo personas que dijeron, ya esta persona va a regresar. Me hablan de una persona de tu vida y tú en este momento le dijiste, si yo voy a regresar, mira cómo voy a salir con éxito. Mira cómo voy a salir hacia adelante en tu propia cara voy a hacer esto. Esto tú le dijiste a esta persona. Para uno se lo dijiste y otra de las formas que estoy viendo es que tu accionar le está demostrando día a día, paso a paso, tiempo al tiempo, que han validado que de verdad tú cerraste la puerta. Y ahora estas personas tienen miedo. Y ahora estos enemigos siento que tú le cerraste la puerta y aquí hay alguien que tiene un siete de espadas. Quedó frío. Quedó frío cuando esta persona se ha comunicado, me hablan con la energía de una mujer, donde esta persona le dijo, me dicen las cartas, que la persona que estaba contigo no fue. Siento que fue una mujer que le habla a la persona que estaba contigo. Sea un hombre, sea una mujer, me da igual la persona que estaba contigo. Y una mujer se le acercó a esta persona y le dijo, mira, mira cómo le está yendo a la vida de fulano, de que eres tu consultante, mira cómo le está yendo a la vida, mira el éxito que tiene, supiste esta noticia, supiste esta otra noticia. Y esta persona que no sabía nada de ti, que está saliendo ahora mismo de una tumba, que está saliendo en este momento, que esta persona no sabe si va o viene, que esta persona no sabe en este momento si está en este mundo o en qué mundo está, porque esta persona está como desorientado, porque esta persona ha estado en un circuito de vicios, de problemas, de que incluso el tiempo se le ha ido y esta persona no sabe ni en qué año anda. Eso es lo que yo estoy viendo. Una persona que se ha encerrado en un estilo de vida, que vive los días y no sabe ni los días que vive, no sabe los meses que van, no sabe el año que vive. Y a esta persona le dan esta noticia. Y me hablan de la persona que estaba contigo, le dan esta noticia. Le dicen, ¿sabes de la vida tan exitosa o lo bien que le está yendo a esta persona que estaba contigo? Y ahora esta persona está buscando esa información. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser posible? Tienes la carta del sol y el haz de copa. Tienes el éxito. Y esta persona dijo, ¿cómo va a ser posible? Y aquí hay alguien que le ha dado un dolor. Y aquí hay alguien que le ha dado una rabia. Y aquí hay alguien que está en este momento. Ahora es que esta persona está en este momento como ahora colocándose en tiempo y espacio de tratar de, a toda prisa, tratar de hacer algo, algún movimiento que pueda verse igual que tú. Pero la verdad es que no. La verdad es que está en este momento en el cinco de oros. Está caminando totalmente hacia la ruina. Esta persona que estaba contigo, si estaba contigo y estaba mal, ahora después de ti, esta persona se ha tirado a morir. Esta persona se ha tirado a los peores vicios, a los peores problemas. Esta persona ni sabe los días que vives. Esta persona tiene la carta del diablo. Mira la energía que tiene. Y ahora esta persona, mira la carta que tiene. Tienes la carta de una reina de espadas. Tienes un rey de espadas. Tienes un cinco de copa. Y tienes la carta del diablo. Esta persona estaba sumergido dentro de esta torre. Con estos diablos. Con estos enemigos tuyos. Con personas incluso que esta persona... Aquí hay energías de personas que te detestan y te envidian por el simple hecho de que esta persona se pasa hablando de ti. Esta persona cuando entra en vicio se pasa hablándole. Incluso se pasa hablándole hasta la persona con la que está. Esta persona si está con alguien, me marcan las cartas que esta persona se pasa hablando de ti, de todo lo que tú eras. Incluso esta persona, la persona que está con esta persona ahora mismo, la que es pareja de esta persona, se pregunta si en este momento habla porque te odia o habla porque te ama. Porque todo el tiempo esta persona ahora te tiene todo el tiempo en el pensamiento. Y la persona que está con esta persona está así. No sabe en este momento si está hablando de ti porque te ama, si está hablando de ti porque te odia. O porque en este momento sigue hablando esta persona todo el tiempo de ti. Y esta persona ha tomado a la energía kármica o el kármico, lo que tenga en este momento, o a su propia familia. Y se pasa todo el tiempo repitiéndole lo mismo. Mira que esta persona me dijeron que está bien, que eres tú. Y tiene ya personas aquí mareadas con el tema tuyo. Pero en el fondo es porque es envidia, que hay personas que no saben en este momento si esta misma persona es porque está hablando de ti, porque le va bien, porque te quiere, porque te ama, porque te odia. Y esta persona no la entiende. Esta persona está en una energía de personas a su alrededor que le dicen, que le dicen que tiene ya que pasar página de ti. Y aquí hay una persona que ha quedado totalmente frío. Aquí hay una persona que ha quedado totalmente en una energía de odio, de envidia, de rabia, porque ahora mismo todo a esta persona se le derrumbó. Todo ahora a esta persona se le ha caído todo. Se le ha caído el teatro, se le ha caído la venda. Ahora mismo esta persona lo ha perdido todo. Siento que ahora esta persona, siento que se ha quedado frío cuando estuvo en este momento también de tu nueva vida, del éxito, que estás en este momento triunfando, que estás en este momento saliendo hacia adelante. Para unos tienes más opciones en este momento. Tú tienes opciones en el amor, tú tienes en este momento opciones hacia dónde dirigir tu nueva vida. Siento que estás tomando el control de tu nueva vida. Me hablan de energías de Aries, Leo, Sagitario. Señor es uno de estos signos. Tienes energía de Géminis con la carta del mundo y estás saliendo hacia adelante. Aquí hay personas dentro de tu propia familia que tú le cerraste la puerta y le dijiste a estas personas que sabes que te han pedido dinero, que están en este momento pidiéndote dinero. O hay personas que te han maldecido porque te está yendo muy bien. Tú tienes hermanas que te están maldiciendo. Tú tienes hermanos que te están maldiciendo. Tú tienes incluso hasta hijos que han querido que tú le des la herencia en vida. Pero tú en este momento no has hecho ningún cambio porque sabes que no es ese hijo lo que está hablando detrás. Es la persona con la cual se casó tu hijo. Y estas son las situaciones donde en este momento tú estás tomando firme tu espada. Tú estás tomando firme tu convicción. Tú estás tomando firme en este momento salir de muchísimas personas con la carta del mundo. Tú vas directamente hacia el éxito, hacia la abundancia. Siento que estás buscando para unos o te mudaste o cambiaste de trabajo o cambiaste de ciudad o estás en este momento planificando un viaje. Estás en este momento enfocado hacia las cosas y cumplir tus metas, cumplir la lista de tus sueños, cumplir en este momento el alcance máximo de tu plenitud sin contar en este momento directamente con estas personas. Estás tomando las riendas de tu vida y estás saliendo totalmente hacia adelante. Pero estas personas están en este momento como un arrepentimiento. Estas personas ahora mismo quisieran regresar a tu vida y estas personas ahora mismo me hablan de familia que quisiera ahora aparecer en tu vida. Ahora estas personas dicen que tú eres una buena persona porque a estas personas les va mal, no tienen dinero, no tienen nada. Ahora estas personas van en un camino en retroceso de problemas, de situaciones. Y ahora en este momento aquí hay personas que se arrepienten con la carta del juicio. Se arrepienten de haber salido de tu vida, se arrepienten en este momento de no gozar o disfrutar de tus posibilidades. De tus posibilidades es lo que estoy viendo. Y estas personas están viendo como en este momento tú sigues caminando hacia adelante, como tú estás dejando atrás todas estas personas. Me hablan de que tú tienes en tu vida, me hablan las cartas de que a tu vida viene la energía o tienes en este momento la felicidad de un nuevo amor. Me hablan que tienes la felicidad de tener en este momento cosas de estabilidad económica, cosas de estabilidad emocional y en este momento estás dirigido totalmente hacia lo nuevo. El pasado ya hay un ciclo que tú cerraste de tu vida, cortaste con personas ya de tu pasado, personas que fueron muy traidores, muy traidoras con la carta del tres de espadas, personas que hablaban contigo de amor y a tus espaldas te estaban traicionando con infidelidades. Tú estás cortando con varias personas de tu vida, con el nueve de espadas. Y siento que estas personas ahora mismo quisieran volver a tener la oportunidad de entrar a tu vida, pero siento que estos enemigos se están arrepintiendo cuando tú cerraste la puerta definitivamente. Y siento que aquí hay alguien que ha quedado totalmente frío cuando supo en este momento de tu nueva vida. Y ahora me dice también la carta que cuando esta persona que estaba contigo supo en este momento de tu éxito, de tu nueva vida, de tu nuevo caminar, de lo bien que te va, y esta persona se ha dado cuenta de que ha perdido su vida, su tiempo, su espacio, y ahora esta persona le ha cogido un odio a la persona con la cual se fue. Ha cogido un odio con personas de su propio entorno, porque la persona con la que tú estabas nunca tomó responsabilidades. Así como hizo contigo, que te tomaba la culpa, o te culpabilizaba de las cosas que hacía esta misma persona, siendo adulto, siento que esta persona ahora mismo lo hace también con los demás. Ahora esta persona le culpa a alguien más por sus problemas. Ahora en este momento está en una energía de derrumbarse. Hay alguien aquí que se derrumbó. Y esta persona se derrumbó cuando supo el éxito que tú tienes en este momento. Hoy en día tu éxito, me dicen las cartas, que ha sido en este momento el golpe al corazón que le dio también a esta persona. Esta persona tiene un dolor en el alma y en el corazón profundamente, pero es porque te dejó ir y es porque tú le cerraste la puerta y es porque en este momento en tu vida está fluyendo mucho mejor. La vida de esta persona siempre ha tenido altos y bajos, espirales, situaciones de tocar fondo. Con esta persona nunca hubo una estabilidad muy clara porque era una persona que tenía problemas emocionales, tiene problemas de convicción, tiene problemas de establecer prioridades y establecer algún tipo de estabilidad mental o emocional con respecto a su vida. Así como esta persona vive su vida de inestabilidad, así maneja todo lo demás. Y ahora mismo esta persona está en una energía de tristeza porque ya no puede volver a entrar a tu vida. Porque incluso esta persona sabe que te ha perdido profundamente, que esta persona ya te perdió. Tienes el 10 de basto, tienes un 9 y un 10. Esta persona ya sabe profundamente que ya te perdió, que ya no puede entrar nuevamente a tu vida. Y quiero decirte que esta persona jamás se imaginó que tú, jamás se imaginó que tú ibas a salir hacia adelante. Esta persona siempre se puso a decirle a otras personas que tú sin esta persona no ibas a salir hacia adelante, que tú ibas a regresar tarde o temprano, que esta persona y tú tenían muchísima historia. Y veo cómo tú hiciste tu vida, tú tomaste en este momento tu vida, tú tomaste la historia que tú tuviste con esta persona, tuviste en este momento un momento de aprendizaje y estás caminando en este momento hacia adelante. Ya no estás mirando hacia atrás. Tú estás en este momento hacia las nuevas posibilidades que te depara la rueda de la fortuna. Vienen cambios más importantes aún todavía. Si ahora en este momento estás gozando de plenitud, viene la energía de la estrella, viene una sanación, viene una plenitud, viene una nueva relación. Ahora en este momento estás enfocado en tu felicidad y en tu despertar espiritual. Y ahora mismo aquí hay una energía de personas arrepentidas, personas que están encolgados viendo tu éxito. Y siento que este momento de tu vida es la plenitud y el renacer espiritual. Y estas personas están en una posición muy compleja y muy difícil porque nada les ha salido bien, porque todo lo que hablaron de ti nada pasó, porque en este momento todo lo que pensaron o creyeron de tu vida, el tiempo ha validado en este momento quiénes eran las personas que estaban, quiénes eran las personas de mal corazón, quiénes eran las personas que tienes aquí, personas que te manejaban las energías. Incluso esta persona, siento que cuando supo que te está yendo muy bien, esta persona ha ido como nuevamente a tratar de hacerte algún tipo de energía como para que te vaya mal la carta de la luna. Es como que no, que este sol, tienes la carta del sol y tienes la energía del diablo. Y en este momento esta persona tiene la carta del diablo, tiene la envidia, tiene los celos, tiene la rabia, porque esta persona no tiene ni emocionalmente las herramientas para salir hacia adelante, porque esta persona no sabe en este momento qué es lo que quiere de su vida, pero lo único que esta persona tiene claro, no sabe lo que quiere de su vida, pero sí tiene claro que a ti no te vaya bien, porque tienes la carta de la luna. Esta persona cuando supo que te está yendo muy bien con la carta de la estrella quedó encolgado y esta persona comenzó a manejar energías. Esto puede ser en tu propia familia y esto puede ser una relación, esto puede ser una persona con la cual tú te criaste muchísimos años y de la noche a la mañana esta persona cuando le han dicho que tu vida está en este momento despuntando, saliendo hacia adelante, esta persona le ha dado una ira, un celo, una envidia, una rabia de la cual ahora esta persona te está haciendo muchísimas, te está haciendo algún tipo de trabajos espirituales, ¿para qué? Para que este sol se disipe. Quiero decirte que esto no va a pasar, quiero decirte que esto no va a pasar, no va a ocurrir, porque tú tienes la energía del sol y la estrella y tienes el mundo y tienes el éxito, por eso tienen estas personas la energía. Si tú eres capricornio, están rodeados de envidia alrededor tuyo, capricornio, y si no eres capricornio, estás rodeado de personas a tu alrededor, sea del signo cual fuera, que estás rodeado de personas que cuando supieron de tu energía de éxito se han puesto manos a la obra a causarte algún tipo de discordia, a ver si esta felicidad se borra de tu sonrisa, a ver si se te borra la sonrisa de tu cara, si en este momento comienzas nuevamente a preocuparte, si vuelves nuevamente a llorar, si vuelves nuevamente a vivir en angustia, eso es lo que quieren nuevamente causarte. Quiero decirte que estas personas van a estar encolgadas porque esto no va a pasar, tu vida va a caminar hacia el éxito, hacia la abundancia y como la rueda de la fortuna dice, hacia nuevas posibilidades. Esta es tu lectura, muchas bendiciones. Namasté.